Los gatitos bebés en su nuevo hogar, con juegos. Presentamos la entrada. Tuvo donde se metan y juegan. Biz, plataforma de juego, tobogán divertido. ¿Quién está en el tubo? ¡Oh! ¡Oh! Son muy lindos. Les encantan sus nuevos juegos. Les encanta tanto que nadie usa las salidas que antes no querían usar. Presentamos a la que los tuvo, su madre, Hada. ¡Hada! O en asa. Aquí presentamos el salón leche. Aquí es donde se posa la madre y los gatitos les gusta... Comen con la madre. ¡Les encanta! Observen lo felices que están. ¡Oh! ¡Ha salido la otra! Y empiezo a usar el juego inventado raro. Estos gatos son muy lindos y dulces. Observen. Aquí están. Son tan adorables jugando. Miren. Mirenlos. Se quieren mucho. Como hermanos. y ahí siguen jugando en un nuevo mundo hojas verdes lugar para explorar la madre mirándolos con mucha confianza los gatos no se limpian las orejas aquí tienen una prueba gatitos bebés en su nuevo mundo la felicidad este es un personaje este es un gran gatitos bebés en un nuevo lugar una gran identidad del nuevo mundo con la nueva dignidad